¡Suscríbete al canal! Y en el otro costado los anfitriones de este torneo, las chicas de la República Dominicana que sale con el número 3, Amanda Leroux, el futbolera. Cuando ya arranca el partido y siempre decimos vamos a darle porque este fútbol nos pone a gozar, tocaba la pelota a capitana Renata Pueyo. Hoy enfrentamos a nuestros vecinos de isla, compartimos territorio, dominicanos y haitianos. Un abrazo a toda la colonia haitiana que ha sufrido durante los últimos meses, malas noticias tras malas noticias. Hoy, una y treinta y tres treinta fueron los primeros enfrentamientos, ambos entre jamaiquinos y boricuas. Saca desde atrás en largo buscando a Angie Abreu, se mueve por izquierda Abreu, el centro llegaba a las manos de la portero Kimberly Prince. Atención con el ataque de Haití, va la jugadora Lourdiña Etienne que saca el centro. Neyem Saint-Villus, lateral para Haití. Juega Lourdiña Etienne, en el área está Pierlín Nasson, sigue Etienne, vamos a ver qué hace el nueve. Saca el centro Etienne, esa pelota que parecía pegar en la mano de la defensora dominicana, será córner para Haití. El centro va al punto de penal, no podía descabezar. Angi Abreu, la pelota será saque de meta a favor de las criollas. Por derecha juega Pierlín Nasson, tocando atrás para Racher Perpiluz. Buen trabajo defensivo de Angi Abreu a la sociedad. Toca Haití por izquierda, Julissa Saint-Pierre, hacia adelante buscando compañía, el remate a puerta. Se salva la portería dominicana, el remate de pierna izquierda de la atacante. Neyem Saint-Villus, una vez más la repetición de ese zurdazo de la número 11 de Haití. Angi, bonito el toque para Renata Pueyo, qué buen gesto técnico de la número 8. Las criollas, a esa pelotita le va a pegar con el número 5, Jeneri Díaz. Al paquete le pega a Jeneri, buscaba a Camila de la Cárcoba. Era la intención de pierna izquierda de Renata Pueyo. Atención con Saint-Villus, está en el área Saint-Villus. Atención con el centro, solo gol. Gol de Haití, llega el primer tanto del partido. Una bonita jugada colectiva por parte de las atacantes Saint-Villus y Lourdiña Etienne. A placer la manda a guardar la número 9. Es el gol de Haití. Llegó el primer tanto del partido para las haitianas. Las oportunidades claras la concretó Haití. Lo está ganando el equipo haitiano, 1 por 0. Angie Abreu, hacia adentro y buscando a Camila de la Cárcoba. El trabajo defensivo. Cuando una vez más la oportunidad para Lourdiña Etienne. Hay bandera levantada, estaba en posición fuera de lugar. La jugadora número 9. Juega Dominicana por izquierda. Buscaba a Díaz en el frente del ataque. Ya la tiene Etienne. Defendida por Leroux. Bonito pase ahora para Nicolás. En el mano a mano, Nicolás. Ahí está el segundo gol. Gol de Haití. Excelente pase de Lourdiña Etienne para Chesdaida Nicolás. En el mano a mano le salía la portero Wesley Agra Monte. Con el dribbling y el remate de pierna derecha. Mandaba guardar esa pelota la número 6. La capitana haitiana, Chesdaida Nicolás. Gol para Haití. Esto está 2 por 0. Gol. Angie. Está Etienne. La defiende Juleinis Brito. El centro detiene. El cabezazo era de Mariana Simón. Cuando la segunda pelota cae a los pies de la número 10. Pierre Lindazón intentando el disparo a puerta. Y será saque de meta para los dominicanas. Sí, está en fuera de lugar. Sí, señor. Bandera levantada. Otra posición más fuera de lugar para la atacante, Lourdiña Etienne. Lo cierto es que inhabilitada o no. Grabowski. Janery con el disparo. Buscaba portería el disparo de Díaz. Y será saque de meta. Actitud de la número 8. ¿A quién habrá salido? Tiro de esquina. Con las manos a jugar al fútbol. Largo el envío para Renata Pollo. Le estoy diciendo. Actitud al 100% de Renata Pollo. Recibía la falta la capitana de Dominicana. Tiro libre directo. En favor. Bueno, el centro de Gineri. Gol. Gol. Dominicana. Ganaba la falta Renata. Ella misma va a cabecear como Pox Pony. Lo hace todo en cancha. La número 8. Manganzones no llevamos a nadie al estadio. Seguimos 2 a 1. Ahí está la repetición del gol de Renata Pollo. Juega Haití por izquierda. Atención con la posibilidad de Saint-Villus. Ya pisa área a la 11. Está Saint-Villus y saca el centro. Es gol. El centro de Saint-Villus. Gol. Gol de Haití. La respuesta. No tardó casi nada en llegar. Era Chesnaida. Otra vez Chesnaida en Nicolás. Esta vez al 31. Con una bonita jugada desde la izquierda. Controlaba sola cerca del punto de penal. La número 6 de Haití. Y enviaba el balón al fondo de las mallas. Renata. Perpilus. Por derecha corre Marilina. Bonito centro ahora de Marilina. La segunda pelota que cae. Claro. Tiro libre directo desde atrás. Gineri Díaz. Y de esta forma finaliza el primer tiempo. Nos vamos al descanso. Tres a uno. La ventaja para Haití. Los goles de este primer tiempo. Estamos de vuelta con todos ustedes. Felices y contentos. Para Saint-Villus por el costado derecho. Juega Saint-Villus. Es zurda. Juega pierna cambiada. Bueno, el toque ahora. La pared. Pim, pam, pum. Para la selección de Haití. Está Chesnaida. Está Chesnaida. Está Chesnaida. ¡Ja, ja! La portero. Que tiene una bonita intervención. Buena para Welsi. Agramonte. La segunda pelota que es enviada por línea de fondo. Y será saque de meta. Un abrazo para toda la comunidad de Saint-Joseph. También para toda la comunidad de Cibao Football Club. Quienes trajeron hoy a su equipo femenino. A apoyar a sus jugadoras. Entre ellas Angie Abreu y Gineri Díaz. Bueno, el remate. Gol. Gol. De Dominicana. Le pegaba muy bien esa pelota de pierna derecha. Martela Cimbro. El gol lo hace el 7. Se acercan las criollas. 3 a 2 está el partido. Tama masculina. De la cárcoba. Buenas pelotas para Díaz. Lo intentando. Intentaba por derecha con... Cimbro. Atención... ¡El palo! ¡Ay, bendito palo! ¿Por qué estás en el medio? Pero antes hay una posición fuera de lugar. Hay bandera levantada del asistente número 1. Puello. Esto continúa. 3 por 2. Toca en corto con... Cheynaida Nicolás. ¡Al paquete está! Ese centro llegaba al segundo poste. Donde estaba Pierre Linnazón. Será saque de meta para Dominicana. Toca Haití en la mitad de la cancha. Buena pelota ahora para el rompimiento de líneas. Está en el área la selección de Haití. El centro para Etienne. Está Etienne. Gol. De Haití. Otra vez por las bandas. Rompen líneas. Saca el centro y recibe Etienne por el centro. Esta número 9 no perdona. Es el segundo tanto del partido para ella. Gol para Haití. Lourdiña Etienne. Fé gol. Esté el partido. Esté el partido. Esté el partido. Partido trabajado. Partido de mucho esfuerzo. De gran sacrificio para las dominicanas. La pelota no sale mientras se prepara desde hace ratico. Esperando para entrar. Sofía. Pinkney. Falta sobre la jugadora de Haití. Haití lo libre directo para Pierre Lina Nasson. El disparo a portería. Gol. Gol de Haití. Colocación a la perfección. Uy, sí. Pierre Lina Nasson. Fé gol. Minuto 35. Tiempo cumplido. Es el quinto gol. La selección de Haití llegó de pelota parada. Increíble lo que es un partido de fútbol. Pasamos de... Estar cerca del empate del 3 a 3 a... Una goleada. 5 a 2 para la selección de Haití. De esta forma finaliza el partido. Final del encuentro. La República Dominicana cae derrotado ante nuestros vecinos de Haití. 5 goles por 2.